A ver, a poligas, a la besada, ¿qué está aquí? Situación de rock, fútbol y sala de ensayo Hola, soy Pedro, y no te olvides de suscribirte al canal, muchas gracias Hola Leo García, ¿cómo estás? Así que estás pasando el día del amigo bastante solo Igual estás mejor solo que mal acompañado Abrazo grande y cuídate mucho Ay, sí, bueno, pero tenemos que empezar a aceptar No es aceptar, yo cuando alguien tiene mucho talento y es grosso, no importa la edad Loco, bisurquizo, loco, loco, loco Quince, dieciséis, diecisiete, setenta, ochenta años puede tener ¡Para sea la linda! Nacha Guevara Bien chotazos Estamos hablando Nacha Guevara Y estamos hablando de Pepe Sibrián Cero expectativas, nada más ¿Qué les pasa con lo que pasó con el hijo de Suat y Araceli? Soy hermoso Kirchner Que se burló de Pepe Sibrián A mí no me gustó Morisei, Morisei, Morisei Sibrián es un genio Pepito Sibrián Picha peluda, pija parada Yo soy re fan de Pepito Sibrián Es un astro, es un genio total Talentoso Es la guitarra del trono Monacha Guevara, ¿me entienden? Son gente grande Que son súper artistas, gente Tienen, o sea, Marta Minujín Mirá, hay gente joven que me encanta Me pasó más bien Ojalá que esto pronto suceda Bueno, en vez de comer otro rol más Me da asco, pibe Una cerveza corona No, no puedo tomar otro trago porque Si no esto es un quilombo, es un cambalache Rock and roll, na-na-na, amén Un macondo ¿Sabes lo que es un macondo? Beto, casera Mirá Voy a decir que no fue mala leche Pero ¿sabes qué pasa? Entonces, él no tiene que tener el lugar que tiene Aquí llegó el quita pena No él, porque sea el hijo de Adrián Suárez Está ahí Porque no tuvo conciencia, ¿me entienden? Bien, yo te sos Estar en un medio Que te pagan plata Y estás tan expuesto Cuando hay tanta gente que tiene talento Y no tiene la posibilidad de estar ahí ¿Dónde está mi marido? El hijo de Adrián Suárez Y de Alaceli Que me encanta Y a Adrián Suárez bien Y él también me cae re bien Pero Perdió Fue falta de conciencia Y no estuvo bueno Esto en San Sebastián No sucede Porque él tiene que saber primero Antes que nada ¿Quién es Pepe Sibrián? Morisei, Morisei, Morisei Puedes tener una mente maliciosa Porque todos somos malos Estoy mirando a tu novia y que Cuando vos estás en la posibilidad Estar en un medio tan importante Como es streaming Olga En el que él está Tienes que saber quién es Pepe Sibrián Como mínimo No te podés burlar No te podés burlar De nadie en el medio De nadie Esto en San Sebastián No sucede Ay, te quiero pedir algo para ver Ni bola, medio Me das asco, pibe No te podés burlar de nadie ¿Me entiendes? Para mí hoy no sabía Quién era Pepe Sibrián ¿Dónde está mi marido? Alma de Diamante Suscríbete a la sala de situación de rock argentino Situación de rock, futbol y sala de ensayo